Música Bendiciones, soy el Pastor Javier Bertucci Este es su programa El Evangelio Cambia Hoy culminamos con este mensaje que prediqué En nuestro primer ayuno por Venezuela Como les comentaba o terminé comentándoles En el mensaje anterior Cuando Dios pide al profeta que le anuncie Y le convoque el ayuno al país En una crisis muy difícil que estaba viviendo ese país Dios les exige una manera de hacerlo Pero también les ofrece que después de hacerlo Va a bendecir al país de una forma sobrenatural Y que aún los animales del campo van a alegrarse Dios les dice en medio de la crisis Óigame, no habían salido de la crisis Dios solamente les dice en después que ustedes ayunen Va a suceder estas cosas Puede pasar un tiempo Pero vamos a ir avanzando hacia una mejoría franca Cuando Dios les dice Voy a cuidar de este país aún sus animales Voy a cuidarlos Es decir, Dios cuida los detalles de una nación Cuando una nación lo busca Cuando una nación reconoce su dependencia Y necesidad de que Dios venga Y que Dios intervenga en los diferentes problemas Que aquejan a nuestra sociedad venezolana Es decir, es justo, es sabio Y es requerido de manera urgente Que Dios intervenga en nuestra sociedad Que nuestro Señor nos ayude a recomponer nuestro país Y que se detenga la descomposición social Así que el ayuno logra estas bondades o beneficios Y yo les sigo animando Este es el primer ayuno nacional Pero esté pendiente de los próximos Para que nuestro país salga adelante Les dije, si al país le va bien A usted le va bien Presten atención al mensaje Es sorprendente Que Dios le habla a una tierra Bajo el peor momento de hambre Y le dice Pero no teman Aún con el hambre de hoy Alegrense Aún con el problema de hoy Alegrense Aún con la angustia de hoy Alegrense Porque yo vengo a hacer a este país Grandes cosas ¿Cuántos creen que Dios viene de camino A Venezuela a hacer grandes cosas? Y Dios le dice aún a los animales Le dice a animales del campo No teman Después que Dios dice en el verso 26 Comeréis Hasta saciaros Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios El cual hizo maravillas con vosotros Y nunca jamás Me gusta otra vez eso Nunca jamás Será mi pueblo avergonzado Ahora es verdad que desde que el anuncia El momento de alégrate y gózate Hay hambre en el pueblo Hay una situación difícil en la nación Pero posteriormente Dios le anuncia Va a llegar el momento En que voy a bendecirlos Les voy a restituir los años Que perdieron Los años del pasado Lo que perdieron en el pasado Se los voy a restituir Y cuando estén restituidos Cuando estén saciados Cuando la vergüenza se haya ido De ustedes Entonces van a endosarme Todo ese milagro a mí Así que yo me uno a la visión de Jesús Y si bien no podré salvar el mundo Quiero salvar a este país Alguien quiere salvar a este país Voy a terminar en Jonás La ciudad es Nínive Jonás le dice a Dios Bueno Señor no me queda otra Voy a Nínive Y se arranca Tres días Tres días caminando Gritando Arrepiéntanse Nínive Van a ser destruidos Dios le manda a decir Que se arrepientan Entonces El Rey cuando lo oye Dice que convocó a uno Por mandato del Rey Y dice Hombres y animales Pueyes y ovejas No gusten cosa alguna Ni se les dé alimento Ni beban agua El mismo Rey dice Necesitamos Una conversión Una Un cambio de dirección Necesitamos Acudir a Dios Ahora Mire bien que Jonás no era Una persona que desconocía a Dios Porque Porque mire lo que dice En el verso 2 Y oró a Jehová Y dijo Ahora Jehová No es esto lo que yo decía Estando aún en mi tierra Por eso me apresuré A huir a Tarsís Sabía yo Que tú eres Dios clemente Piadoso Tardo en enojarte Y de grande misericordia Y que te arrepientes del mal Ah Ese es el Dios suyo Ese es el Dios mío Y ese es el Dios Que hoy nos está oyendo En nuestro ayuno Por Venezuela Carga Dios le dice a Jonás Tú sabes por qué te enojas Tú sabes por qué no te importa La destrucción de este país Porque no tienes carga Por este país Jonás Porque así como la calabacera No la trabajaste Ni la hiciste crecer Asimismo Tú no sentiste Ningún tipo de carga Por este país Nínive Así que por eso Querías que se destruyera Así como no te importó Que la calabacera Se secara Y se muriese No te importaba Que Nínive Se muriese Pero cuando tú Eres lleno de la carga De Dios Que viene por el Espíritu Santo No puedes pasar Desapercibido El dolor de una sociedad El dolor de un país El problema de un país Y Dios Lo dice claramente Todo lo que estás sintiendo Jonás Esa Ese desapego Por la preocupación De un país Es porque no lo trabajaste Y no quieres hacerlo crecer Si no a cada perro A cada vaca A cada toro A cada loro Créame Dios tiene cuidado De cada cosa De este país Y yo les anuncio Como Jonás Si Dios tuvo misericordia Y piedad de Nínive Tendrá misericordia Y piedad de Venezuela Alguien dice amén a eso Yo estoy soñando Y yo estoy visionando A un país que conoce Y ama a Jesús A un país Que empieza a orar Devocionalmente A un país Donde no hay templo Donde quepan Donde no hay estadio Que quepan Un día este país Tendrá que ser pastoreado Solo por medio De comunicación masivo Porque no habrá un lugar Donde quepan Treinta millones De venezolanos Juntos para orar Así que tendremos Que hacerlo de esa manera Usted puede decirme loco Usted puede decirme Soñador como a José Pero déjeme decirle algo Yo lo creo Porque yo lo he visto En mi espíritu Yo lo creo Porque yo lo he oído En mi espíritu Y tal vez usted No entienda la visión Tal vez usted diga Este hombre está loco Que porque no se queda Tranquilo con su grupo Porque no puedo Porque este país Fue señalado por Dios Este país Tiene promesas del cielo Y este país Va a ser Completamente lleno Del conocimiento De la gloria Del Señor Como las aguas Cubren el mar Alguien dice Amén a eso En este lugar Termino esta serie Diciéndole Que lo que Dios Le aclara A el pueblo O al país En el momento Que les dice Al profeta Ayunen Dios les da Una recomendación General Alégrense Dios les dice Al pueblo Alégrense No vivan en queja No vivan en amargura Óigame bien Si usted vive en queja Y en amargura Va a ser muy difícil Que usted vea Días mejores Usted debe salir De ahí Creyendo Que vienen días De gloria Para nuestro país Creyendo Que vienen días Mejores Para nuestro país Creyendo Que vienen días Mejores Para su familia Usted debe Visualizar Los días Que vienen Y no quejarse Por los días Que está viviendo Hoy Porque esa es La recomendación De Dios Alégrense Y gócense Porque Dios Hará grandes Cosas Y es lo que Termino diciendo Lo que yo espero Para mi país Son días Gloriosos Días Mejores Días Cuando nos acordaremos De esta crisis Como algo que pasó Y que no No nos aqueja Ya porque salimos Así que Le puedo animar Siga creyendo Únase a los próximos Ayuno Y espere lo mejor Porque lo mejor Está por llegar Esto es el Evangelio Cambia Y soy el Pastor Javier Bertucci Bendiciones para todos Yo 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 Yo